El peluca sabe Chicos, mis amores preciosos Ya te suelto, ya te suelto piolín Mis amores preciosos, les voy a bailar un perreito Perreito, perreito, perreito ¡Ey, cracks! Creo que me estoy prendiendo, cabrón Les traigo un nuevo video, crack Un nuevo reto, mi hermano Épico e impresionante, chicos Porque el día de hoy, ustedes me lo pidieron Peluquitas de reto a cambiar en el segundo piso de la casa de Piggy ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Se puede cambiar ahí? Sí, 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 se puede No lo sabía, no lo sabía Así que, cracks, hoy voy a hacer este reto Pero no vengo solo Voy a invitar a alguien que ustedes aman Que a ustedes les encanta Que ustedes siempre me piden Así que, a ver Mi amor Alas lo pasó por aquí arreglándote Hola Amor, volviste en Ciudad de México Hola, mi amor Claro que estoy contigo Amor, te extrañé Fueron una semana que no te escuché Que no te vi Ay, cosita fea Sí, chicos Mi novia estaba en Ciudad de México Y no podía hablarme porque estaba con su prima en un hotel ¿Sí o no, amor? Espérame, creo que no entendí bien ¿Qué dijiste? Amor, estoy arreglando papeles porque pronto te quiero ir a ver Ah, bueno, sí, pues sí Así que, cracks, fue a Ciudad de México con su prima Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso La cual no conozco, pero me dijo Amor, no pienses mal No, estoy pensando muy bien Y dice que va a venir a verme Así que, cracks No lo sé, Rick Parecí verdadero No lo sé, Rick Amor, mira que la gente me pidió un reto De que campeáramos Arriba En el segundo piso de la nueva casa de Pig ¿En serio? Ay, no Amor, amor, pero es imposible Yo que sepa no se puede campear Amor, hay un truquito Hay cosas para poder cambiar ¿Qué? Aparte de eso, si has visto como una escalera que está rota Sí, 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 sí Tenemos que hacer el reto subiendo a la escalera, amor ¿Y cómo sabes todo eso? Amor, porque eso me lo dijo un amigo Dime algo que no sepa A ver, intentémoslo Tus deseos son órdenes Así que, vamos a cumplir este reto Amor, ¿puedes creer que Héctor y no me escribió para la Daninino Cut? ¿La Danonino? Ay, no sé, Danino ¿Qué es eso? Bueno, para un torneo ahí Así que... ¿Entonces no es ese reto imposible? Amor, tú eres insano Solamente te falta el nivel Me falta todo El nivel es todo, amor Si no tengo el nivel, no tengo nada No, nada Maldita sea ¡Maldición! Bueno, chicos, antes de empezar con el video Quiero que miren lo nuevo que me mandó Garena Disfruta tu contenido Como estamos viendo una skincita Cracks, que volvió a salir Así que vamos a obtener ¡Uy! Mira los premios, papi Tres emotardos Ojo con este, crack Luego este Épico, épico Y luego este Así que, cracks Si ustedes quieren tener estos premios muy sencillos Solo comentenme aquí abajo su idea Y síganme en Instagram Bro, sígueme en Instagram Que por ahí subo videos, fotos con mi novia Súper épicos Así que vayan a seguirme en Instagram Y ahora sí vamos con el video que está Ultra sexy y mamadísimo, bro Amor ¿Me escuchas? Por su pecho, mi vida Hola, mi amor Hola, mi amor Bueno amor, vamos a caer en Pig Y pues tratar de subir al segundo piso de la casa de Pig Sí, está muy bien A ver si podemos Sí podemos, sí podemos Confía, confía que Este es el momento, amor, amor Con mucha gente a Pig Hoy es un gran día para morir Amor, tienes que coger arma y reventar a esos que vienen cayendo Me están dando, me están dando ¿Quién, quién? No sé, alguien me está dando muy rico Uy, man, como pega Amor, está convertido en arbusto Ay, cuidado Te están dando entre ellos Aquí estoy a tu lado Amor, ahí, ahí, ahí Es el momento para curarme No, amor, ya no es Ya no es el momento para curarme Es el momento para morir Como una propia pedora que soy Y aquí van de nuevo Amor, no estoy listo ¿Será que sí podremos caer bien arriba de Pig? Ojalá poder hacer eso, eh ¿Será que sí? No lo sé Comprobémoslo Amor, hay que hacer el reto de subir al segundo piso de la casa de Pig Amor, es que no sé Lo siento que te imposible No, amor Nada es imposible de que yo esté contigo a tu lado Juntos Nada será imposible, amor ¿Viene gente, amor? Sí Oh, Billy Tengo miedo, mano Amor, ¿de qué coger arma? Primero que esos caca, eh Sí, amor Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuidado, amor Nadie podrá detenernos Nadie toca a mi Amor, la casa de Pig es toda nuestra, eh Sí Solo para ti, para mí No, por Dios Consigan un cuarto Gracias Por favor Ya basta con la bromita Ay, Dios Tú traes con esas mamás Tienes siete ¿Hay gente? Ya, 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 amor Te voy a proteger, soy heroico a Free Fire Listo, looteamos, looteamos Excelente, a ver Aquí está, aquí está, amor Aquí está, mira, la escalera Oh, vaya joyas que me he encontrado ¿Cómo vamos a hacer para subir? Va a estar imposible Piensa, piensa, piensa Creo que, ah, aquí en el drop, ¿no? Aquí está la mini lanzadera Ok, amor Empieza ahí Yo te protejo Y que no venga nadie Tengo, ya lo tengo ¿Ya la tienes tan rápido? Sí Excelente Todo está saliendo muy bien Ven pues, amor Ponla por aquí para ir subiendo Quiero campear ahí arribita, eh A ver si se viene alguien Llego y ¡Pum! Tenga, pues, escopeta Voy a subirme yo primero, amor, eh ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay, amor! ¿Qué? Subí, luego caí A ver, a ver, a ver Intenta Yo, cuando vaya a subir Te pongo la pared Para que no te caiga, ¿ok? ¡No! ¿Qué pasó? Puedo Va de nuevo Amor, pero ¿por qué pegas ahí en el palo? Ahí voy Mételo, amor ¿Se deja hacer un gol o no? No puedo Amor ¡Amor! Se desapareció la lanzadera por tu culpa ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Amor, ¿qué hiciste? ¡Por Dios! Era fácil Era ¡Plop! Caer ahí, ya Lo sé Ven, amor Agáchate a ver si puedo subir saltando O algo así, eh Ojito, chicos No va a funcionar, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí, aquí Agáchate ahí Y yo me voy subiendo Ahí, ahí Bien, bien, bien Se viene, chicos, eh A ver, dejen su like ahora mismo, cracks ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Tres, dos! Ahí voy, ahí voy, eh Amor, estoy Estoy arriba, estoy arriba Estoy arriba Falta Un truquito, Max Espera, espera Ahí está, ahí está Perfecto Sube, amor Sube, 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 sube No puedo A ver, a ver Un truquito, Max Aquí ¿Vamos? ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Carajo! Se desaparecieron las otras paredes, amor No se puede Ey, ey, ey Pequeña No digas eso Amor En esta vida todo se puede Estuve a nada Estuve a nada de lograrlo ¡Sí, señor! Vuelve, princesa Vuelve, princesa Ahí voy Para que te agaches Y yo trato de subir otra vez Ahora sí, cracks Viene el otro intento, chicos A subir arriba ¡Vamos por Esparta! Listo, listo Estoy acá arriba Estoy acá arriba ¡Puedes lograrlo! Espera, voy a hacer La habilidad del Dimitri Eso, 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 amor Ponme pares, ponme pares ¡Sube, amor! ¡No! ¡Me caí en medio de las paredes! ¡WTF! ¡Qué verga me pasó! Espera Voy a romper esto Perfect, perfect No sé, no sé ¿Qué pasó? Otra vez, amor Estoy ahí, estoy ahí ¡Concéntrate! ¡Es el momento del Sakura! ¡Sajajin! Perfecto Estoy aquí, Siki Perfecto, perfecto ¡Sube, enture! No, falta nada, ¿eh? A ver, amor Intenta tú, intenta tú Y yo me agacho No, no puedo Dale, amor Yo confío en ti Tú eres la bestia Perfecta Eres perfecta Dale ¡No! ¿Será que nos podemos subir? Este será el fin de Wakanda Ay, amor Creo que hay otra manera de subir Apreciaremos mucho Que pueda contarnos más detalles Con la habilidad de Dimitri por arriba Creo que que A ver, amor Vamos a buscar la lanzadera Y tratamos de subir por el techo 20 Y buscamos la mina Tenemos una frente Ah, mira, mira ¿Dónde está la lanzadera? Esto no es Esto es un carrito Esto es un carrito, amor ¿Tú conduces? Ok, vamos Vamos, mi reina Llévame a mi lanzadera oficial Oh, amor Manejas horrible ¡Amor! ¡Uf! Le di todo su chomproide, amor Para que respetara los rangos Eso te lo merecías Amor, ¿ve? Ahí voy, ahí voy Creo que vamos a ganar esta partida, amor ¿Sí había lanzadera? Sí ¿O ya la cogiste? Sí, ya Bueno, bueno Ponla para subir A ver si podemos subir por arriba en el techo De pronto arriba hay un huequito Y uno puede entrar por ahí, ¿no? Creo que sí Lo averiguaremos Ponla ahí, ponla ahí Ok, me encanta Sube tu primero, reina Excelente ¿Qué pasó? ¿Por dónde vamos a subir? Amor, hay gente, hay gente, hay gente Vámonos de aquí Hay que subir Ya me bajé ¡Tírate! ¡Vamos a morir! ¡Tírate, tírate, amor! Salvimos ¡No! Buen amor, buen amor Sobrevive, sobrevive Es salvo, amor Que salvo No hay un toque a mi bebé Amor Mátalo, mátalo ¡No! ¡No, no, no, no! Métete tu respirador Métete tu respirador rapidito ¿Qué es esto, mordito? ¡No! No, sí puedo, sí puedo Se acabó ¡Ojo, cracks! ¿Ya me quieren dar chupapi? Toma lo tuyo ¡Para tu casa, perro! ¡Para tu casa, perro! ¡Respetame, cracks! He vuelto a Pig, mi hermano Me devolví porque, chicos Quiero intentarlo una vez más Subir al segundo piso Así que, chicos, chicos, chicos Míralo, míralo Allí está el segundo piso de Pig Con mi novia no fui capaz Intenté, pero, cracks Fue casi imposible Así que, chicos No sé ustedes qué dicen ¿Será que uno puede subir ahí? Miren, uno dispara Y pega algo aquí, ¿ven? No pega en la pared del fondo Sino Hay un muro invisible, hermano No sé qué sucede Será un bug ¿Qué será, cracks? ¿Será imposible? ¿Será que lo lograré? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Yo creo que yo voy a ser el primero En descubrir cómo subir ahí, ¿eh? Voy a estar todo el día Tratando de subir Así que, cracks Dejen muchos likes Para poderle subir el video Donde lo logro al fin Subir al segundo piso de Pig Y, hermano Recuerden que hoy 19 de agosto Voy a estar en el local De Granizados El Peluca Aquí está apareciendo la dirección Como están viendo en pantalla Vengan a visitarme, chicos Para tomarnos fotos Para hablar un rato Para lo que quieran Así que, los que puedan venir Es en Candelaria Valle del Cauca Cerca a Cali Cracks Muy cerquita a Cali Como a 10 minuticos Así que, si quieren venir Vengan que los voy a estar esperando Para que nos echemos unas partiditas Y me ayuden a subir Al segundo piso De la casa de Pig Así que Métanle Métanle No, yo Te echo de menos